Por eso, valió lo malo A mí se me apigurarán Que no te volveré a ver Y parece esa marbolita corta Al amanecer Parece esa marbolita corta Al amanecer Y porque vengo de lejos Y me niegas la luz del día Se me secó esperanza Te pasó lo que a la vida Por andar en la vagancia Perdí el amor que tenía Esta guitarra lo siente De la luz colorada Si tienes amor pendiente Puede darle retirada Ya llegó el que andaba ausente Y ese no consiente nada Ya llegó el que andaba ausente Y ese no consiente nada